que tal amigos bienvenidos a un video mas hoy voy a mostrarles como cambiar el nombre en lo que es la aplicación de facebook asi que no te vayas y quédate a ver el video ok amigos lo primero que tenemos que hacer para poder cambiar el nombre en nuestro facebook es abrir la aplicación de facebook yo lo estoy haciendo con este facebook de prueba en esta tableta y vemos que tiene como nombre guarache lópez ok bien lo que vamos a hacer es lo siguiente pongan muchísima atención porque vamos a comenzar ok lo primero que tienen que hacer es abrir facebook y se van a ir anteriormente les había dicho que era donde están las tres rayitas ahora ya no ya en las últimas actualizaciones de facebook ya cambio la forma de entrar para cambiar el nombre asi que se van a donde dice no no dice donde esta este icono de un engrane ahi le van a picarle bueno recuerden que dice guarache lópez ay 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 no perdón ya me equivoque ok le vamos a darle aqui donde esta el engrane ok y dice configuración y privacidad ahí fue donde le dimos le vamos a darle donde dice información personal y de la cuenta en esta parte de aqui información personal y de la cuenta le vamos a darle ahí ok y ahí nos aparece el nombre en mi caso dice guarache lópez y abajo dice información de contacto información de identidad propiedad y control de la cuenta lo que nos interesa es cambiar el nombre asi que le vamos a darle donde dice nombre voy a darle donde dice ahí nombre ok nos aparece el apartado que dice nombre segundo nombre apellido en mi caso dice guarache segundo nombre no tiene nada apellido lópez guarache lópez ok yo le voy a cambiarle y le voy a ponerle como le ponemos como le ponemos un nombre medio chacarrón le chacarrón mejor chacarrón 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 mamón chacarrón mamón ok chacarrón mamón chacarrón mamón bien amigos ya le cambiamos ahí ya le puse yo nombre chacarrón 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 mamón chacarrón mamón o mamón chacarrón me da esas dos opciones pero se oye más chido chacarrón mamón Ok, dice no podrás cambiar tu nombre durante los próximos 60 días Para guardar esta configuración ingresa tu contraseña de Facebook Ok amigos, yo voy a pausar el video para meterle la contraseña Bien amigos, yo ya le di guardar cambios y ya parece que ya se guardó Dice nombre Chacarrón Mamón Y vamos a darle a la parte de atrás para ver si ya se cambió como estaba Ahí dice Guarache López, vamos a actualizar la página o el perfil A ver, cámbiate, 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 cámbiate Ahí está, ya cambió esta cosa Ahí está amigos, ya dice, le voy a darle atrás otra vez Ahí porque no cambia ahí Ahí está Chacarrón Mamón Ahí está bien amigos, ahí está, ya está cambiado el nombre Y pues así es como podemos cambiar lo que es el nombre en lo que es Facebook Si les sirvió regálenme un like Suscríbanse a la página de Zap Ponce Activen la campanita Y... ¡Órale bye! ¡Buenos días! Y ya hemos llegado en lo que es el nombre 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 en lo que es el nombre? Gracias.